Yo no entendí la música, gente Meika, ¿tú lees Wattpats en español o en japonés? Yo leía en japonés, pero mi primer Wattpad en español fue Meika por Yaznova ¿Por qué? ¿Por Yaznova? ¿Qué opinas de Suarin por Natalán? ¿Tú lo hiciste? ¿Cómo que yo lo hice? No, 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 no No, pero yo... No, pero lo hice con Duxo, no con Natalán Lo hice con Duxo ¿Pasa, Link? ¿Quiero leer? No, 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 no No, para practicar español, pásalo tú Ah, es verdad, ¿eh? Meika, ¿cuáles son superiores? ¿Los Wattpats en japonés o en español? No, tengo que leer en español, por favor, pasen, Link Quiero Link El de Aquino por Ponme ¿Qué hablas? Oye, fuera de pedo, mi Wattpad que hice con Duxo está en el hashtag top 30 de categoría de hombres ¿Por qué una mierda de Suarin, la verdad? Felicidades ¿A poco sí está bien intenso? No, pues no sé, no sé, pero el liderazgo le entré ¿Cómo que no sabes si lo lees antes de dormir tú? No, porque me dio un publicación porque me estaban siguiendo mucho en Wattpad y dije, ¿qué coño? ¿En este Wattpad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres escuchar el nuevo copipe que aprendí hace unos días? ¿El nuevo qué? Soy un tío de 30 años ¿Cómo? Soy un conejito ¿Cómo? Soy un conejito Soy un conejito Soy un conejito No, tú caes de la boca, ¿no? No, tú caes de la boca, ¿no? No, tú caes de la boca, ¿no? Ahí voy, ahí voy Lo cochón No le gusta este juego Siempre me rechaza Por eso no está acá Ah, ya, ya Besarín Muere un puto ¡Chao! Eww, ¿qué diablos? Eww, ¿qué diablos? Eww, ¿qué diablos?